Bienvenidos a Troxy Trailers Bueno esperaría que eso dijera y por acá podemos ver la marca de este camión Scania arriba del faro y Marco Polo en el centro amigos ahí tenemos a la conductora el copiloto todo está bien amigos tenemos las intermitentes y hoy vamos a recorrer un mapa que es de caminos extremos realmente caminos muy difíciles vamos a checarlo por acá miren hace tiempo hicimos un recorrido en un camión man hicimos este recorrido esto por aquí por aquí por aquí por aquí y nos quedamos por aquí en esta empresa miren Ahí en esa que se ve abajo Lisette Logistics ahí nos quedamos ahora vamos a continuar con este trayecto y vamos hasta donde está el punto número 1 hasta ahí es hasta donde vamos es un recorrido que vaya tiene muchas curvas amigos vean es este recorrido de aquí para acá y pues a ver qué tal nos va de repente se vuelve con mucha curva con barrancos hay accidentes hay zonas como que son a prueba para tener mucha destreza para tener mucha habilidad en la conducción Y vamos al interior porque yo les quiero mostrar aquí una pequeña cosa que tenemos vean tenemos una puerta abierta está apagado el camión y cuando lo encendemos Chequen lo que pasa amigos se cierra la puerta se activa ya completamente el volante tenemos una cámara aquí que nos da la parte de enfrente quieren escuchar la corneta a ver Tenemos buena corneta amigos y pues vámonos ahora sí ya a nuestro destino quitemos el freno ya está todo bien está todo en orden tenemos la velocidad puesta quitamos el freno no viene nadie No viene nadie no viene nadie 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 no no viene nadie vámonos ahora sí presionamos el acelerador a fondo amigos y nos vamos únicamente nos vamos a preocupar por lo que es la conducción traemos una marcha automática Entonces no tenemos ninguna preocupación por los cambios es mejor porque vamos a necesitar concentrarnos demasiado en la carretera porque lo que se viene amigos está muy difícil Vamos a ver si esa cámara que tenemos al frente checan lo que es la consola central como tenemos una cámara que nos está pues mostrando lo que es el frente del camión Vamos a ver si es posible con esa auxiliarnos en las partes muy difícil que vamos a tener más adelante Vamos a ver si es posible ahorita que velocidad llevamos 114 115 kilómetros por hora es un camión que levanta mucha velocidad amigos pero ahorita no se trata de ir fuerte Bueno si vamos a ir un poco fuerte que al cabo podemos ahorita llevar una velocidad un poco más alegre porque aquí no se ve que haya mucho tráfico Y además la carretera está muy muy sabrosa como para meterle velocidad cuidado con los árboles cuidado con los árboles amigos Vean ahí como se empezó a mover un poco el camión la pasamos alta velocidad si la vamos a pasar nos vamos a confiar por el peralte que tiene la curva Ese peralte nos ayuda amigos para conducir a una velocidad mayor y tal parece ser que acá adelante se va a acabar la fiesta amigos tenemos una desviación hacia la derecha Hay que poner ya el retardador máxima potencia del retardador y chequen como se va la velocidad hasta abajo con el retardador activado Y se acabó la fiesta amigos porque tal parece ser que acá tenemos ya un poco de obstáculos por pasar madre mía Primera zona peligrosa una vuelta a la derecha ahí estamos viendo el sistema de ejes delanteros como está haciendo bien su trabajo con la dirección Y pues vámonos otra vez a meterle velocidad amigos salimos de una carretera principal por así llamarlo a una carretera secundaria Para este lado ya hay menos tráfico yo esperaría que fuese una carretera abandonada que no pasara nada para irme así como voy miren voy bien centrado Vamos a poner el mapa amigos no vaya a ser que ahorita nos accidentemos cuidado cuidado Pues aquí los barrancos están profundos profundos pasamos esa rama así Los barrancos están muy profundos y nos queremos meter en problema aquí nada más hace falta descuidarnos un poco con la velocidad con curvas Entonces debemos de poner un ojo al camino un ojo al gps que nos va diciendo realmente como viene la carretera Ahora estoy metiendo velocidad porque la carretera supuestamente es recta sin embargo más adelante amigos hay que preparar el freno toda la intensidad del freno Toda 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 la intensidad del freno porque por aquí ya nos hacen un señalamiento de que las cosas se van a complicar No 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 por favor ya se complican las cosas amigos por acá tenemos algunas labores de mantenimiento Madre mía ahora hay que poner mucho cuidado porque pues aquí como que están haciendo obras de mantenimiento hacia la izquierda Mirenlos ahí están los amigos cuidando de aquel lado sin embargo como vamos con los espacios como vamos amigos como vamos con esa cámara Esa cámara de enfrente hay que pegarnos un poco más hacia la izquierda vamos a verlo por fuera vale Ya nos dio miedo amigos porque nos tenemos que salir un poco más Miren de acá ya estamos como que rozando hay que pegarnos más hacia la derecha de la pantalla Cuidado 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 con mucho cuidado amigos Ay 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 como vamos de aquel lado no de este lado ya la libramos ya nada más es pasar Wow bastante peligrosa esta zona Cuidado 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 vean como se mece el camión Si nos vamos para abajo si sobrevivimos aquí a ver madre mía que vamos a andar sobreviviendo está alto vean Está alto y hay un accidente en la parte baja hay que pasar con cuidado con cuidado pasamos bien pasamos bien Ok tal parecer que aquí ya pasamos amigos primera prueba superada el primer obstáculo que estamos pasando en esta ruta muy extrema Demasiado eh bueno pero ya pasamos la primera parte la carretera se vuelve a ser angosta Chequemos el gps el gps nos muestra curvas entonces hay que ser bastante fino con el acelerador Madre mía madre mía madre mía esto está esto está muy muy reducido el espacio para maniobrar Sin embargo traemos un piloto muy profesional Ay si no jajaja muy profesional amigos que se anda desbarrancando hasta de lo plano no Cuidado 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 con mucho cuidado porque estas rutas están muy críticas Acá hay otra zona de señalización ay 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 nos vamos por fuera amigos sacamos la cámara Yo pienso que si nos la podemos aventar desde aquí yo me siento con la confianza desde aventármela por dentro Pero vamos a sacar la cámara porque yo les quiero enseñar como vamos a pasar aquí Si vean si tenemos espacio suficiente claro que si miren Nos salimos un poco de la ruta nos volvemos a meter por ese árbol que está ahí Y digamos que esta prueba fue muy fácil ese obstáculo fue de un grado de dificultad menor Yo pienso que la parte que fue un poco más difícil fue la que pasamos del puente Es así pero aquí tenemos pared de con rocas Estas montañas son un obstáculo ahí que tenemos de poner mucha atención amigos El gps que nos muestra que nos muestra le podemos meter velocidad Yo creo que si le podemos meter velocidad 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 70 kilómetros por hora no ya no ya no tranquilos tranquilos Se viene una curva muy fea Ahí está reducimos la velocidad amigos Más vale respetar el camino que accidentarnos aquí ya Ahora vamos a bajar hacia donde hacia donde es Si se ve o no se ve Bueno el ámbito de visión es muy bueno Me gusta la visión que tenemos en el camión Nada más que aquí hay que recordar que los ejes están más atrás de la zona de conducción De donde está sentado el piloto Donde estamos sentados amigos Los ejes están un poco más atrás Entonces a esas son cosas que tenemos que tomar en consideración Pero ya le estamos metiendo velocidad Vean 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 cuánto vamos en velocidad No puede ser o sea agarra demasiada velocidad Si aquí me sale Una Una camioneta de frente Me la voy a llevar Ya freno, 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 freno Escuchan, eso es el retardador Eso es el retardador Pero es que la bajada está sorprendente Apenas si alcanzamos a frenar aquí No, 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 no apenas Más vale que frenemos Estamos frenando, tomando riesgos Tomando riesgos Porque realmente si le metimos buena velocidad Ya Tal parece ser que ya hicimos el descenso peligroso De esa zona Y ahora vamos a ver que nos va a restar Por recorrer Una recta, vamos a meter la velocidad A ver hasta cuanto lo levantamos Ya lo levantamos en la parte de atrás En esas rectas que tuvimos hasta 120 creo Entonces vamos a ver hasta cuanto lo levantamos aquí Bueno si nos sale un auto de frente amigos Lo único que vamos a hacer es pegarnos un poco Madre mía, árboles, árboles Vamos a hacer una maniobra Muy pero muy delicada Y nos vamos a pegar hacia la derecha Vamos a ponerle freno, freno Pasamos de arriba Si está demasiado alto ese techo No tenemos ningún problema Frenamos por seguridad amigos Más vale frenar por seguridad Pero si ya hemos pasado esa zona Pegamos velocidad Y vamos a buscar la velocidad punta Que tenemos en este autobús Muy bien diseñado Me agrada Una pantalla LCD al centro Donde te dice algunos detalles El indicador de las revoluciones a la izquierda El indicador de la velocidad a la derecha Y chequen esto Ya estamos arriba de 100 kilómetros por hora Tal parece ser que vamos a tener una zona de descanso Una zona de descanso Donde podemos relajarnos con la velocidad Y vaya que nos estamos relajando con la velocidad Porque ya vamos a 125 kilómetros por hora Concentración al máximo amigos 130 kilómetros por hora Estamos rompiendo récord de la velocidad Que estamos logrando con este bus Y tal parece ser que estamos rompiendo hasta 133 No se ve nada en el horizonte Una gran recta Donde le podemos meter gran velocidad Llegamos a 140 kilómetros de velocidad Pues tal parece ser que sí 140 Ahí está cruzando la barrera 140 kilómetros por hora Y ya se ve nuestro destino en el fondo Wow Está el destino más cercano de lo que yo creí Yo pensé que iba a estar un poco más lejos Llegamos amigos Frenos 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 Retardador al máximo Ahí está el retardador al máximo amigos Retardador al máximo Ya lo tenemos Y nos vamos a velocidad de 40 kilómetros por hora Llegamos a nuestro destino Tal parece ser que Los obstáculos que tuvimos el día de hoy No estuvieron tan Madre mía Se desapareció Aquí asustan Se desapareció Esa patrulla ¿Sí la vieron? ¿Pasamos? Sí pasamos Vámonos Pasamos amigos Y nuestro destino Lo tenemos de este lago Ahí está la empresa A la que venimos Es una ruta Ligera Es una ruta Que no está tan larga Vaya Ya vimos que no está tan larga Yo creí que íbamos a hacer un poco más de tiempo Pero no Pues para empezar el día amigos ¿No? Para empezar el día Jueves por la mañana No estuvo mal Una ruta En este camión Regresamos con los camiones Miren Aquí tenemos a Expreso San Luis Aire acondicionado Todo está bien Todo está en orden Y llegando a nuestro destino Amigos Miren Llegamos al destino Que es un aserradero ¿Pasamos? ¿Pasamos? Claro que sí pasamos Ni que estuviéramos tan anchos Hemos llegado amigos Vamos a estacionar Por acá Por este lado Nuestro camión Lo vamos a estacionar ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde lo estacionamos amigos? ¿Dónde? ¿Dónde habrá lugar para estacionarlo? Nos vamos hasta el fondo Sí Vámonos hasta el fondo Miren Hasta el fondo Por acá lo vamos a estacionar Por aquí miren A un lado De esas vías del tren Lo vamos a dejar Por aquí miren Por aquí ya lo tenemos Y aquí se quedó amigos Juk Freno Hemos llegado Ya Estamos todo en orden Acá está nuestro copiloto Descansado No te asustaste No le pasó nada No, no le pasó nada A nuestro amigo Vamos a abrir la puerta Apaguemos el camión Y vean cómo se va a abrir la puerta Ahí está Hemos llegado amigos Llegamos con el camión Marco Polo Y con las banderas de Brasil Claro Porque Tenemos este diseño De Brasil El skin Y aparte también El fabricante Scania Bueno El Scania no El Marco Polo Es de Brasil Adiós amigos Y con las banderas de Brasil